Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Mr. No, subo videos sobre cosas económicas tanto de mi país, Uruguay, como algún que otro armado de PCs. Todo este contenido lo hago para que ustedes, mis suscriptores, que quizás no tenga tanta plata como una persona que vive en España y países así, puedan tener PCs decentes. Y no solo PCs, sino que también un setup decente, ya que si es verdad, yo tengo un setup muy bueno, pero también es con cosas económicas. También compro cosas como tarjetas gráficas y eso para reparar, a veces salen bien, a veces salen mal. He reparado varias cosas que salen bien, como mis auriculares, que los hice inalámbricos, un mouse que modifique muchísimo, y también un mando de Xbox que salió bien. Así que sin más preángulos, te dejo estos dos videos para que los veas, espero que algunos de estos dos te sirvan para algo. Así que nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!